Hazlo de nuevo, hay oportunidad todavía Oh no, 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 no han entendido lo que yo le estoy diciendo aquí Yo te estoy diciendo que hay alguien Mientras todo el mundo está diciendo Se va a descarriar, se va a morir Quítense lo que el diablo se lo lleva Quítense lo que no se levanta Hay un referee, hay un manager que dice Hazlo de nuevo 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 Mientras todo el mundo dice Tiren la toalla Toquen la campana No se va a levantar No se va a levantar Él no puede más Pero hay un manager que te vio desde tus inicios Que sabe tu potencial Y si Él no ha tirado la toalla por ti Es porque Él cree en ti Es porque Él confía en ti Ay, 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 ay La gente le dijo a Job Oye, oye, tira la toalla Y Dios le dijo no la tire Yo creo en ti Oye, oye, hasta yo que sabía de arte marcial le decía Quítense lo Y el manager decía No se lo quite Todavía tú puedes Porque las caídas en medio del cuadrilátero ¿Sabe para qué son? Es el pretexto que Dios va a utilizar Para llevarte a la esquina Y tú puedes escuchar su voz La caída no es Lionel Son el pretexto que Dios va a utilizar Para llevarte a la esquina Y decirte Es verdad que rebalaste con el pie izquierdo Ahora levanta el derecho Ay, 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 ay La esquina es para qué Para qué Para que pueda ver Cuál fue tu debilidad Cuál fue Gloria a Jesús El problema en el cual caíste Entonces la esquina no es mala La esquina te lleva Al propósito de Dios Y mientras todos están viendo Los golpes que te están dando Hay un coach Un manager Que en vez de ver los golpes Que te están dando Está viendo Donde es que está flaqueando Tu contrincante Para cuando tú vayas a la esquina Decirte Vi que te dio bien con la derecha Pero vi que cuando te golpea con la derecha Baja a la izquierda Ahí es que tú le vas a dar No es el agua de sal Lo que te va a tener de pie No es el pañito Ni los 30 segundos Es lo que te van a decir en la esquina Esos 30 segundos Es lo que te van a decir en la esquina Esos 30 segundos Por eso es que David decía Un día En la casa de Dios Es mejor que mil fuera de ellas Y yo compartía esto Con los estudiantes del instituto Y yo decía Pero mil Como David No mil como la que yo vivo Con necesidad Completo Cuando él dijo mil Fuera de ellas Él está diciendo Mil yo como rey Con mucho guineo Con manzana Con mujeres que me bailan Gente que me echa fresco Que me echan agua Él está diciendo Yo cambio mil De esa vida Dándome de todo Yo cambio Yo cambio mil De esa vida en mi palacio Por una en su presencia Yo te estoy diciendo Que ahí Ahí en la esquina Vas a escuchar la palabra De alguien que te va a decir Pedro Hazlo de nuevo Pedro Saca la red Vamos a pescar Pedro Dame la barca Vamos a pescar Pedro Mueve los remos Que vamos a otro nivel Vamos a otro nivel Alguien que te dice Levántate Todavía hay oportunidad Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Dice que las Barcas Llenaron Cuando se llenó La barca Se rompieron Las redes De Pedro Y Pedro Empezó a llamar A sus colegas Sabes Sabes que es lo que Te estoy diciendo Tú nunca vas a poder Dar nada de Dios Hasta que Jesús Este en tu barca Y produzca Una sobreabundancia En tu vida Si yo sé Que usted estaba pensando Que yo venía A brincarle Como estamos acostumbrados Yo lo que sé Que mucha gente Va a predicar aquí hoy Y mucha gente Va a dar palabra hoy Pero esta palabra No se le va a ir Nunca en la vida Esta palabra No se le va a ir Nunca en la vida Porque hay gente Que el Espíritu Santo Lo está ministrando Gloria a Jesús Gente que estaba sonriendo Pero estaba a punto De tirar las toallas Gente que decía Ya no voy a orar más Ya no voy a aclamar más Gente que decía No aguanto más Gente que decía No lo puedo hacer más Pero que subió A decirle hoy En medio de una expansión De avivamiento Hazlo de nuevo Inténtalo Inténtalo Otra vez Ponte de pies Ponte de pies Yo vine a hablar con gente Hoy Wow Aquí hay gente Que va a testificar Y va a decir Estaba esperando Esa palabra Estaba esperando Esa palabra Probablemente Tu contrincante Dijo Ya lo dejé En el suelo Pero 30 segundos Después te levantaste Y saliste de tu esquina Con mejores fuerzas Y el enemigo se pregunta ¿Y cómo fue? ¿Qué fue lo que le dieron A la esquina? Hubo una palabra Que te dijo Levántate Hazlo de nuevo Inténtalo otra vez Hazlo otra vez Una palabra Que te dijo No tenga miedo Yo estoy contigo Una palabra Que te dijo Yo estoy Yo confío Yo creo en ti Levántate Hazlo de nuevo Retoma tus redes Aleluya Retoma tu barca Que la voy a llenar de peces La voy a llenar de milagros La voy a llenar de milagros La voy a llenar de milagros